Ay, dame un abrazo, una papacho. Muchas gracias, la verdad que me estás demostrando con acciones. Algo que raramente diría. Entonces? Pero está bien. Así que vamos a seguir viendo cómo te portas, Miguel. Pero mientras tanto, disfrutemos del chocolate de montañas rusas de Mosquera. A ver, ¿quieres la primera bajada tú o la bajé yo? Quiero que tú te bajes. Yo quiero ir a su vida. Miguel, vuelve a la casa. Me preguntaron si soy hombre de detalles y que cuáles son los trucos para enamorarte. Esa sonrisa es theater. ¿Y cómo te fue regalándole esa b***a vegetal? Oye, hermano, te estás pasando mucho, loco, déjate de huevada. Te estás pasando mucho, sí, ya sé, no puedo creer. Son mis últimos días, tengo que disfrutarlos. No me lo esperaba. Bueno, al menos hubo alguien que le gustó la licra que tenía puesta Andreina aquí. A ver que les guste, supongo que a todos les gustaba. Chimba de licra, chimba de licra. Cuenta, se ve muy bien. ¿Cómo te fue en el detalle? ¿Qué le hiciste? ¿Qué? ¿No lo viste? No, no lo vi, estaba con Melissa. Como ella le gustan los refranes, agarré y escribí diez notitas con refranes, pero la mitad sin completar. ¿Para qué se los apete? Los escondí por toda la casa. Ella tenía que encontrarlos y terminar de escribir lo que faltaba. Por ejemplo, esas cosas, Dios mío. ¿Cómo se te ocurren esas cosas, loco? ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Le inspira el sentimiento. Claro, se le ocurre. Me preguntaron si soy hombre de detalles. No, mentira. Pero bueno, eran diez refranes escondidos por toda la casa. Y ella no terminaba. Tenía que responderlos y se les respondía a todos. Se ganaba un regalo y regalé. El fin de semana hablábamos, mi hijo quería una planta para su apartamento. Quería comprarse una. Le compré una plantita que crece hacia arriba y un chocolate. Crece hacia arriba. No va a crecer a los plantas. Crece hacia arriba. ¿Por qué hay plantas que crecen hacia abajo? Y hay plantas que crece que sus raíces se implantan en el suelo. Lo que tenemos planeado es mañana. Ok, ok. Ok, qué más, qué más. No, que yo lo contraté a él. Vimos una conversación donde lo que te haya comentado a ti afuera, Andrés, que era algo que me tocaba aceptar, que yo soy duro de decir las cosas. Y le dije que así como a veces era un niño para hacerla reír o para hacer payasadas y divertirme en el programa también. A veces toca ser hombre y aceptarle que me equivocaba mucho. Pero es una muy linda amistad. Y que no, que no, no, a eso voy, que no le estoy poniendo ni un título ni nada. Simplemente quiero tratar de hacerla reír lo que queda la semana y todo el tiempo que. ¡Suscríbete al canal!